¡A ver, atentos! ¡Ey, por favor, silencio! ¡A ver, atentos, silencio todo el mundo! Eh, Manolo, os tenéis que echar para allí. Señor Manolo. ¿No os salís todos juntos? Permiso para iniciar los actos. Ahora ya tenéis que quitarlo, echarlo para allí ya, ¿vale? No, no, tenéis que echaros hasta la acera. Claro, porque van antes, pues van. No, no, tenéis que echaros hasta la acera. 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 Lo demandó el honor y obedecieron, lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron, con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes, porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 El dolor y el desconsuelo han de tornarse en sonrisas cuando miremos al cielo y tengamos la certeza de saber que en los luceros, Doña Lucinda nos guía, igual que ayer, ya por siempre, hasta el final de los tiempos. Doña Lucinda presente, seamos bienos de su ejemplo. ¡Diones y banderines! ¡Rindan morales a nuestro suerto! ¡Rindan morales! ¡Rindan morales a nuestro suerte! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Vale? Vamos a poner el himno de la división azul. Manda firme, Leo. ¡Firmes! ¡Ey! ¡Gracias! 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 de campana, vuelo de la mar, resuelven los tambores, Europa rompeadores, adigerando nubes por nuestro caminar. Con humo de combate yo retornaré, con tantos y paisajes que de allí traeré. Avanzando voy, para un mundo sonrío, llevamos el sol, avanzando voy, para un cielo vacío, llevamos a Dios. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.